Más de un centenar de personas han acudido de forma voluntaria a recoger basura de la ribera del Ebro. Nos hacíamos eco de este movimiento de Cuidemos el Ebro durante la jornada del viernes y conocíamos a Iván, pero hoy también nos acompaña Miriam. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, éxito total. La verdad que sí, muy contentos. La primera convocatoria, 15 personas creo, ¿no? Sí. ¿Y este domingo? Más de un centenar. Más de un centenar. ¿Cómo os sentís cuando veis que nada más que se acercan la hora, estáis allí, llega gente, llega gente, llega gente y no para? Abrumados, la verdad. Contentos de la participación de todo el mundo, tanto de los que se acercaron físicamente a recoger basura, como en otras zonas que hicieron una réplica de la iniciativa. ¿Os esperabais esta respuesta? La verdad que no, porque la última vez solo vinieron 15 personas y esta vez que hayan sido más de 100. La verdad que ha sido una sorpresa. No sé si habéis podido hacer ya balance, ¿cuántos kilos habéis recogido? Más de 320 pesados y en otros puntos de la ciudad, como en la zona del Canal Imperial, los scouts también recogieron otro peso importante, en torno a los 360. ¿Entre los dos sitios? Sí, 320 en la zona de La Ribera, del Club Náutico al Puente de la Presa. La verdad que es mucha cantidad en tan poco tramo, ¿no? Claro que sí, es una cantidad enorme. Sí, asusta, la verdad. ¿Qué es lo que más os encontráis? Tapones, pajitas, pero salió el premio gordo el domingo en el objeto más bizarro que hemos encontrado. ¿Qué era? Una urna fúnebre, con cenizas y funda. Para que os hagáis una idea de todo lo que pueda haber allí, ¿no? Bueno, abrumado me quedo. Con toda esa cantidad de basura, ¿luego qué se hace? La dejamos en el punto más cercano, ¿no? De donde hemos hecho todo, lo agrupamos, avisamos a unos barrenderos que había en la zona y supongo que hoy a la mañana ya no había nada, la verdad. ¿Y con la urna? No lo sabemos. Nos mandó una foto la persona que lo encontró, no sabemos qué pasó con ella. Sí, fue impactante para él y no sabemos, suponemos que lo tiraría o avisó a las autoridades. Bueno, visto el éxito, ¿estáis pensando ya en una tercera convocatoria? Sí, bueno, en general lo hacemos siempre una vez al mes, siempre que el tiempo nos lo permite y nuestro tiempo de ocio. Siempre es bienvenida la ayuda. Pero hemos creado que no haya que recoger tanto, ¿no? Que eso es buena señal de que la gente al menos se va concienciando, ¿no? Que si cada vez se va, aunque haya que seguir haciéndola, si cada vez se va recogiendo menos. De todo Zaragoza que venirán 100 personas, creemos que aún podemos aspirar a más y que poco a poco más gente se vaya concienciando y que sigan en el perfil de Cuidemos el Ebro las próximas quedadas. Nosotros, desde luego, también nos haremos eco de ellas. Habéis recogido en el entorno de la Ribera del Ebro, también os comentabas en el entorno del canal, no sé yo si barajáis la opción de hacerlo en otras zonas de Ribera, el Huerva, el Gallego... Cuanto más gente nos podamos juntar, pues a más terreno abarcaremos, ¿no? Bueno, imagino que vista la convocatoria, el éxito, pues toda esa cantidad de basura que ha salido de una zona donde no debía estar, os tenéis que sentir muy reconfortados, ¿no? Sí, no nos hemos sentido solos, sino todo lo contrario, arropados es un buen síntoma porque significa que a la gente también le importa, que nos gusta la ciudad donde vivimos y tiene que ser cuidada como se merece. ¿Cuántas horas, por cierto, estuvisteis este domingo? Un par de horitas. ¿En un par de horas todo eso? Más de 300 kilos. Bueno, pero con tanta ayuda, pues bueno, se hace todo más fácil, ¿no? Eso es. Desde luego. Bueno, pues Iván y Miriam, muchísimas gracias por esta iniciativa y desde luego por estar tan comprometidos con el medio ambiente y con nuestro entorno. A vosotros. Gracias.